Tu me enseñaste a volar con alas de pajarillo Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad No envejecerás ya más, amigo, hermano, maestro Siempre como un Padre nuestro, en boca de algún chaval Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo Hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño Compañero de camino, tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando que te quedas, tú me enseñaste a volar Cada partido a su mundo Y te ayudan y yo conmigo 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 Cada vez no te suena Cuando te quedas, tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Y me enseñaste a volar Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Sin miedo a la libertad Sin miedo a la libertad No merecerás ya más Amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro En boca de alguien chaval Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás El vuelo como un chiquillo Hermano, maestro mío Quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar En mi corazón, en mi corazón En mi corazón venido Compañero de camino Tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo Su sueño de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada cual Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará Te han robado el corazón Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará ¿Te han robado el corazón? Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela